Las reacciones por el sensible fallecimiento del periodista deportivo André Marín continúan. En esta ocasión te mostraremos una entrevista que el equipo de récord le realizara a su mentor y maestro José Ramón Fernández, en la que, además de reconocer el gran talento y capacidad de André Marín, también habló de su competitividad, algo que a ojos de José Ramón le causó algunos problemas, sobre todo en su etapa en TV Azteca y en Inmevisión. Nada más que a un maestro, a un maestro para mí, a un maestro para muchos, a una leyenda, yo siempre lo dije y cuando estaba en ESPN, pasaba en los pasillos José Ramón Fernández, me lo encontraba y yo siempre le dije, José Ramón eres una leyenda del periodismo, has dejado una huella y dejas una huella muy importante y justo lo tenemos aquí porque José Ramón es una historia, es la historia del periodismo, pero también ha formado un sinnúmero de periodistas y uno de ellos justamente fue el buen André Marín. José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, René Tobar, ¿cómo estás? Saludos a... Muchas gracias José Ramón por tomar la llamada, José Ramón, pues una lamentable pérdida para hoy para el periodismo mexicano, el sencillo fallecimiento de André Marín. ¿Qué nos puedes platicar de André Marín, José Ramón? Pues mira, André Marín, yo lo conocí muy joven, de 14 años, entró a trabajar con nosotros, tenía 14 años, su padre, no conoció a su padre, su madre fue a vivir a España y lo dejó solo, él vivía con la abuela, la abuela murió de cáncer, entró a trabajar de 14 años, trabajó con nosotros en diferentes cosas, hacía cosas del fútbol español, cancha, fuimos a Juegos Olímpicos, fuimos a Copas del Mundo juntos, teníamos una muy buena relación, tuvimos una relación muy buena durante cerca de 17 años, más o menos, cuando yo me fui de TV Azteca, pasó por Canal 13, era entre el Canal 13, pasó por Inmevisión, pasó por TV Azteca Global, TV Azteca Privada, por todos los caminos que recorrimos, hubo gente que entró mucho después, cuando ya habíamos hecho 16 años de Deporte B, trabajó en Deporte B, trabajó en Caliente, trabajó en Los Protagonistas, en Radio, en Televisión, trabajó en muchos lados, iba mucho a cenar en mi casa, era amigo de mis hijos, Andrés era muy muchacho, joven, con entusiasmo, tenía una mentalidad triunfadora, pero tenía, yo creo que un problema, le quería ser jefe, y bueno, cuando yo me salí, por lo visto, como me salí en octubre de 2007 de Azteca, por mi enfermedad de los divertículos, descansé un poco, me fui a Jispien, supe que después tuve problemas y terminó en Fox, y también me enteré en su enfermedad, pensé que era tijera, un día regresando de los Juegos Olímpicos de Atlanta, se desmayó, nos llevamos al Hospital Español, tenía un problema en el pulmón, aparentemente se le había desinflado el pulmón, pero bueno, pasó, se recuperó, se fue a trabajar a Fox Sports, ahí estuvo, lo dejé de ver, 17 años, nos reencontramos en Miami, en una junta de un convivio que hizo la gente de Univision para recaudar fondos, ahí le di un abrazo, y no lo vi más a Andrés Marín, hasta que creí que estaba delicado, que estaba con problemas, en este país el trasplante de pulmones es muy complicado, muy difícil, sobreviven pocas personas, creo que le hicieron eso, y bueno, lamentablemente, esta madrugada murió Andrés Marín, un chico al que yo conocí, muy jovencito, 14 años tenía. José Armón, ¿cuál es tu mejor anécdota con Andrés Marín? Con Andrés, cuando, anécdota con Andrés Marín, en alguna Copa del Mundo en Estados Unidos, se trepó un árbol para intentar tomar escenas de, del entrenamiento de la Selección Nacional de Bejía Varón, la época de Gurillo, que no dejaba ni tocar a los jugadores de la Selección Nacional, había problemas con televisas, ellos, y bueno, total que yo le dije, no hagas eso, Andrés, te pueden meter a la cárcel, en Estados Unidos son muy, muy gravos para eso, en fin, pero, hay quien se aprovechó de su muerte, qué pena, me da mucha pena, pero, ahí parece que Andrés fue un buen tipo, luchó, con su familia, con sus hijos, y lamentablemente, creo que en la pandemia, se enfermó, fue al hospital, tuvo un virus, ese virus lo fue acabando, lo fue acabando, ya, se murió Andrés Marín, descansa en paz. Mi querido José Ramón, te saluda a Carlos Ponce de León, hace poco tuvimos la gran oportunidad de vernos ahí, en la comida de los 300, justamente hablamos de este punto de Andrés Marín, yo te pregunto, José Ramón, tú tuviste mucho, forjaste una escuela, eres un decano del periodismo, forjaste una escuela de muchos personajes, que pasaron por ahí, sobre todo en las filas de televisión, de Azteca, sobre todo, ¿cómo calificarías el estilo de Andrés Marín? ¿Qué virtudes le pondrías a él, a su estilo, a su personalidad, que destacó, que lo hizo destacar en esta carrera de la comunicación deportiva? Pero no solo en la Azteca, Andrés Marín venía desde Canal 13, tus orígenes fueron Canal 13, 1974, 75, cuando era un canal de gobierno que no tenía presupuesto, que hacíamos las cosas de milagro, que ahí inventamos los protagonistas, que el color lo hacía, los tirantes Oscar Cadena, que era muy bueno, muy bueno, y ahí hicimos los protagonistas, en el 86, tuvimos el problema de los cachéules, en fin, muchas cosas, hubo gente que después entró y se fue acomodando, pero Andrés viene desde Canal 13, trabajó conmigo en radio, ganó buen dinero, era un hombre entusiasta, luchador, pero celoso de sus compañeros, él quería ser jefe, y se le había metido una idea de ser jefe, de ser jefe, y bueno, todo lo consiguió, se fue a Fox Sports, y yo, la última vez que lo vi, fue en televisión, le di un abrazo, y no volvió a ver, yo dejé de verlo durante cerca de 17, 18 años. ¿Era muy competitivo, José Ramón, Andrés? Competía, pero competía con sus compañeros, él debía competir con los de enfrente, yo siempre se lo decía, Andrés, no compitas con tus compañeros, compite con los de enfrente, pues vemos que, con los que tenemos que buscar la audiencia, el rating, pero competía con sus compañeros por ver quién era mejor, en fin, quizá eso le hizo un poco de daño a Andrés, pero en general, era un buen tipo, tuvimos muy buena relación, nos llevábamos muy bien, pero se fue acabando la relación por X causas, la guerrilla, intereses de otros, jefes envidiosos, en fin, de todo. José Ramón, justo crees que la persistencia que nos cuentas que tuvo Andrés tendría que ser algo de su legado que hoy tendríamos que ver las generaciones que vamos empujando en el periodismo? Pues era persistente, sí, era persistente con él, era, luchaba con él por ser mejor, aprendía, porque entré de 14 años, pues, fue formándose, 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 y llegó a, no a la rar fútbol, pero sí comentaba, era buen entrevistador, pero su, su lucha por ser, quería ser el jefe de todos, y finalmente cuando yo me fui de Azteca no lo dejaron, se fue a Fox Sports, ahí luchó, y, pues ya, su persistencia, su entrega, su esfuerzo, su lucha, pues hay que descanse en paz a él, que descanse en paz sus hijos, su mujer, mucho, mucho, pero entendido que con el virus, o la pandemia, entró un virus que lo fue acabando, lo fue acabando, destruyó los pulmones, y bueno, todos sabemos que en México, el trasplante de pulmón, sobreviven muy pocas personas, y le tocó a André Marín, es una pena, descanse en paz. José Ramón, las últimas preguntas, para agradecerte el tiempo, pues evidentemente, también hubo algunas diferencias, ¿quedaste en algún momento dolido por lo que sucedió con André? José Ramón, yo nunca lo quedé dolido, yo lo estimé, tal vez así que fui a Univision, a un homenaje que le hicieron a la gente, a la gente que veía Univision, y aprovecharon para que André y yo, nos diéramos un abrazo, nos diéramos un abrazo, y nada más, pero, pues si los últimos 17 años, dejamos de verlos, yo no fui su jefe, fui su jefe, los primeros años, los primeros 17, traté de formarlo, traté de ayudarlo, lo conseguí, y después él se fue por su rumbo, y ya, se fue la vida de André, y la vida mía. José Ramón, si hubieras tenido la chance de verlo, en este último año, ¿te hubiera gustado decirle algo más, André Marín? Pues se lo dije el día que nos vimos, André te estimó, y seguimos adelante, tú estás en lo tuyo, yo en lo mío, y ojalá nos vemos pronto, y fue todo. ¿Y él cómo lo tomó, José Ramón, qué te dijo? Bien, te tomó bien, un abrazo, pero, yo sentí un rescoldo en su estilo, ¿por qué? Porque, lamentablemente, cuando yo salí de Azteca, en 2007, él entró en conflicto, con otros compañeros, y, y ahí no se levantó, se fue a Fox Sports, de repente lo vi a Fox Sports, ya no lo volví a ver, y fue todo. José Ramón, ¿qué opinas de que André hubiera ido estos últimos años a Televisa? Bueno, el último año, alguien, alguien se aprovechó su enfermedad para hacerse, me dolió mucho, pero bueno, yo cuando lo vi a Televisa, dije, ojalá se componga, ojalá esté bien, no lo veía bien del todo, pero, me di cuenta, porque, pues, usaba una mascarilla para protegerse, la respiración, le costaba trabajo, él tenía que haber descansado, a lo mejor, dejar de trabajar un buen tiempo, hasta que los doctores le dieron de alta, pero quiso trabajar, y, gente, con, mala hazaña, se, se encargó de llevarlo, Televisa lo contrató, pero tuvo que dejarlo salir, ver lo que sucedió, André ya no podía, no podía más, luchaba, luchaba, pero, estaba muy dañado internamente. Oye, José Ramón, me llama la atención esto de que, alguien se ensañó, alguien ha utilizado, utilizó su enfermedad, de verdad, de verdad crees esto, que haya pasado, que hayan utilizado André Marín? Sí, por supuesto. Qué lamentable, ¿no, José Ramón? Lamentable, sí, lamentable, porque fueron compañeros. Muy bien, José Ramón, pues, este, con todo el cariño, con todo, con todo el respeto que, que me mereces, mi querido José Ramón, muchas gracias por tomar la llamada, de verdad lo digo abiertamente, se lo dije a José Ramón, en los pasillos de ESPN, lo admiro, lo quiero, lo quiero mucho a José Ramón, y me ha enseñado mucho, un gran profesional, de verdad, yo que conviví con él 13 años, puedo decir que José Ramón, es una persona muy profesional, y de la que aprendes muchísimo, en el periodismo, gracias José Ramón, algo más que quieras agregar, a ti René, gracias, gracias, y, pues, desearle que descanse, el paso de bien, gracias Ramón, buenas tardes, abrazo José Ramón, gracias a Dios, buenas tardes, así, de forma elegante, y por demás sentida, fue como José Ramón Fernández, recordó, a uno, de sus más destacados pupilos, André Marín, del cual, sin embargo, como pudiste escuchar, no se guardó nada, hablando también, de sus defectos, ¿Tú qué opinas?